Oiga, hay una imagen que le dio la vuelta al país de un hecho sicarial en Bogotá, donde ultimaron a un padre de familia que llevaba en brazos a su hijo un día de Halloween. Eso fue el día de las brujitas, Gabriel, en un barrio popular de Bogotá. Ese hecho sicarial quedó registrado en video. Estas imágenes le han dado la vuelta no solo a Colombia, sino al mundo, por la barbarie que tuvo el sicario para poder quitarle la vida a esta persona delante de su pequeño hijo. Y le cuento lo más grave. Ya el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el coronel Diego Fernando Vázquez Arguello, aseguró que se capturó a una persona horas después de este hecho, que ya se comprobó que era el sicario que accionó el arma y que le quitó la vida a esta persona y que es oriundo de la ciudad de Cúcuta. Ya tiene 24 años apenas, la cédula en el momento de la captura mostró y reflejó su lugar de origen y pues están muy preocupadas las autoridades porque se cree que personas de aquí están yendo hasta Bogotá para realizar estos hechos sicariales. Ahora estamos exportando sicarios. Eso fue lo que trató a dar a entender el comandante de la Policía de Bogotá después de descubrir el origen del sicario que le cegó la vida a este padre de familia el 31 de octubre, pleno día de las pruguitas, en una celebración en la capital del país. Estamos peleando el ranking entonces con Medellín. Con Medellín, sí señor, exportando sicarios. Y hablando de ese tema de los llamados cascadores. ¡Suscríbete al canal!